Gracias, presidenta. Señorías, la iniciativa que estamos debatiendo nos permite centrarnos en uno de los grupos más vulnerables que hay en nuestro país, los menores no acompañados, menores que huyen de sus países por los conflictos, la persecución, la pobreza en muchos de sus casos, menores cuyas vidas no han sido nada fáciles, menores que vienen a España huyendo del horror, buscando algo muy sencillo, una vida mejor, un país donde tener donde ganarse el pan y un país donde quieren desarrollarse como personas. Un grupo de población, señorías, el de estos menores, del que lamentablemente en más de una ocasión escucho algún grupo parlamentario de esta Cámara lanzar mensajes estigmatizantes y discriminatorios. En lugar de proponer mejoras en nuestro sistema de protección, en nuestro sistema de intervención y corrección de determinadas conductas, creo que es importante no hacer discursos huecos en materia de menores vulnerables y muchísimo menos en materia de menores vulnerables. Miren, es fácil ponernos en su situación. La situación es que, si pensamos, ¿qué le pasaría a cualquiera de nuestros hijos? ¿Qué le pasaría a cualquiera de nuestros sobrinos si se viesen en la misma situación en la que se encuentran los menores no acompañados en nuestro país? Estamos hablando de defender los derechos de la infancia de estos menores. Y, por ello, a mi grupo parlamentario nos parece fundamental apoyar y mejorar esta medida, esta proposición. Sobre todo por eso, porque no queremos discursos huecos, como en algunas ocasiones se hace, sino lo que queremos es propiciar medidas efectivas que promuevan la igualdad y la inclusión de estos menores. Por ello, hemos presentado una batería de enmiendas, enmiendas que creemos mejoran a que realmente se hagan políticas efectivas en el campo de los menores no acompañados. El Estado debe asumir las competencias de una primera acogida y proceder después a un reparto equilibrado de las responsabilidades sobre la atención de estos menores en las diferentes comunidades autónomas, en función de la capacidad y de los recursos disponibles. Junto a ello, debemos promover un buen trabajo socioeducativo con estos menores, atender sus necesidades específicas e impulsar la educación y la formación. Esto último es vital. Tenemos que dar oportunidades de futuro a estos menores. Creo que coincidirán con mío en que la educación es divismo, es respeto y es inclusión. La realidad nos demuestra que, en este caso, no se está cumpliendo con las expectativas en lo que es el trabajo con menores no acompañados. Hay que replantear el modelo de intervención y protegerlos especialmente frente a las redes. Miren, en algunos casos puede ser que los resultados no sean, no estemos teniendo los resultados esperados. Pero lo que sí que me parece totalmente indignante es que a veces sea la excusa para señalar y culpabilizar a los propios menores de que el sistema no está funcionando, porque en ocasiones lo que estamos viendo es que el sistema tiene grietas en lo que es la protección y la intervención con ellos. No podemos consentir que gran parte de estos menores salgan a los 18 años de los centros sin tener una previsión ni formativa ni educativa ni un posible futuro. Ahí es donde tenemos que realizar el máximo esfuerzo. Por ello, y volviendo a los hechos, desde Ciudadanos lo que creemos es esencial que el Estado complemente los fondos de las comunidades autónomas. Es lo que hemos establecido en nuestras enmiendas. Que se complemente para que tengan los recursos y los medios necesarios para disponer de una buena atención de estos menores, tanto en las comunidades autónomas como en las ciudades de Ceuta y Melilla. Es esencial promover iniciativas como esta y es esencial también promover los hechos de trabajo. Por ello sí que creo que estas enmiendas, me gustaría que el Partido Socialista aceptase las enmiendas, porque diría mucho más de ir hacia una proclama de reconocer una mejora en el sistema de atención a los menores, sino que iría a los hechos de cómo debemos realizarlo, disponiendo de fondos y disponiendo de un buen plan de trabajo que realmente posibilite y dé futuro a la intervención de estos menores. También me gustaría recordar que estamos hablando de menores y estamos hablando de derechos que tienen reconocidos en la Declaración de los Derechos del Niño, para no desviarnos de cuál es el centro y el foco de nuestra intervención. Ojalá esta Cámara asuma el compromiso real de ofrecer un marco adecuado a estos menores, que puedan desarrollarse de una manera adecuada personal y profesionalmente. Ojalá estemos a la altura… Señora Jiménez, ha terminado su tiempo. Le dejo terminar esta frase, pero, por favor, le ruego que se atiendan al tiempo. Ojalá estemos a la altura y dejemos de utilizar a los menores como arma arrojadiza para desarrollar política. Muchísimas gracias, señora Jiménez.